Sentenciaron a un hombre por el delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Monterrey. Alexandra Mao, nos informas al respecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como ya lo adelantábamos, compañeras, es un gusto saludarles e informarles además que un hombre fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de feminicidio ocurrido el pasado 20 de octubre en la Colonia Moderna, en el municipio de Monterrey. Hoy hablamos de Héctor Jesús Ramírez García, de 37 años de edad. Él fue encontrado responsable de la muerte de una mujer de 34 años, a quien, de acuerdo a las autoridades, provocó diversas heridas con un arma blanca. Lo que se ha manejado hasta este momento de información es que el acusado acudió al domicilio de la joven, ubicado en el cruce de Rosa y Peral, del mencionado sector, ahí en la Colonia Moderna, municipio de Monterrey, la ataca con un cuchillo y después la deja malherida para después huir del lugar hacia rumbo desconocido. Ya se dio a conocer que la autopsia reveló que la víctima falleció a causa de lesiones penetrantes en el tórax, es decir, fallece al instante ahí en su vivienda. También durante esta videoconferencia que se celebró en el Palacio de Justicia se expusieron los diferentes alegatos, pero el juez determinó que además de la prisión de estos 45 años, Héctor Jesús deberá pagar a la familia, es decir, a los deudos, la cantidad de 616 mil pesos por indemnización, al igual que una multa equivalente al pago de 4 mil UMA. Esta situación se da tras resolver su situación jurídica de este hombre de 37 años de edad. Hasta este momento se desconoce el motivo que lo orilló a cometer este delito, sin embargo, estaremos muy atentos en cuanto a los detalles que puedan brindar las autoridades en los próximos minutos. Es la información que tengan, muy buenas tardes. Gracias, Alicia.